¿Cómo estás, mi amigo? Si hablas inglés, solo vas a la configuración, presas la capción y luego presas inglés y vas a empezar a ver mi video en inglés con subtítulos. Vean los subtítulos y puedes entender lo que estoy diciendo y lo que estoy hablando. ¿Qué problemas puedas ver con el switch? Ahí le voy a estar contestando, pero la principal respuesta que le quiero dar es porque a mi compa le cambiaron el motor de arranque, el stade. Y quiere saber por qué sigue haciendo clics y ya le cambió el motor de arranque y él pensó que es el switch, pero no. No, compadre, no creo que pueda ser el switch. Puede que sí, pero hay otros factores que le voy a decir que son más importantes antes de que cambie el switch. Y a ustedes, mis amigos, les voy a estar diciendo aquí qué es lo que tienen que hacer. Este video me lo comentó un compa, una pregunta, un seguidor o no sé si sea seguidor. Ojalá mire el video y me siga si le sirve de algo la respuesta que le estoy dando. Pero más bien lo estoy haciendo, yo lo escogí porque yo pienso que a muchos de ustedes le ha pasado este problema, que le cambian el stade y sigue haciendo clic, clic. Y yo les voy a estar diciendo qué es lo que tienen que hacer, cosas muy fáciles que muchas veces le he encontrado yo y que cambian el motor de arranque y sigue haciendo este problema. Y son mis experiencias, así que a ustedes se les voy a pasar porque yo sé que a ustedes les ha pasado y ojalá les sirva el video. Y aquí les voy a estar contestando a mi compa, espero que a ustedes les sirva también. Si les sirve a él y otras tres, cuatro personas, para mí ya es una satisfacción. Así que aquí les voy a estar contestando, les agradezco mucho su apoyo. Por favor, suscríbete a mi canal, hazme share, comenta, dame un like. Te agradecería de todo corazón y raza, así que aquí le contesto a mi compa y espero que a ti te sirva la respuesta que le voy a dar aquí. Ok, saludos y bendiciones para ti y toda tu familia y no se te olvide suscribirte. Gracias. Yo estaba haciendo, yo estaba, creo que mi amigo estaba viendo este video, how to prime el motor Volvo con el motor D13 como prime, pero me hizo esta pregunta y aquí se lo voy a decir, dice mi compa, una pregunta, mi amigo, ¿qué problemas hace un switch malo? Yo tengo un Volvo, ya cambié el start, cuando le doy switch, solo clic, clic y no arranca algún tip que me dé. Ok, aquí mi compa está hablando acerca del switch, acerca del ignition switch y le vamos a contestar la pregunta aquí mi compa. Esta que estamos viendo aquí, mire, ok. La pregunta de mi compa Henry López, 5332. Ojalá mi compa mire la contestación, pero yo sé que hay otras gentes, como les dije, que tal vez les va a servir, ok, mis amigos. Esta es la pregunta que tenemos aquí. Ok, mis amigos, entonces aquí le contesto. Aquí vamos a empezar. Lo primero que yo hago, yo voy a quitar la tapadera de las baterías donde ustedes las tengan localizadas. En cualquier parte van a ir a checar las baterías. Es lo que han pasado muchas veces, así que pónganse en abusados. Miren, chequen que las baterías no estén débiles, chequen, acuérdense cuándo las cambiaron, porque las baterías regularmente dicen que dos años, en veces duran un año, un año y medio, dependiendo del uso que tú le estás dando, dependiendo de los problemas que tú puedes tener con un alternador. Las baterías yo he visto que duran un año y medio máximo. Hay veces que pueden durar los dos años, pero andan batallando. Así pónganse abusados de que las baterías no estén débiles, ok. Es uno de los principales problemas que he encontrado yo y son las baterías. Muchas veces hay otra cosa. Acuérdense, si alguien le cambió la batería alguna vez, muchas veces sucede que el cable, si es positivo o negativo, no conectan cables. Y entonces algún cable está por ahí y esos cables afectan mucho y hacen trabajar nomás dos baterías. Y tienen que trabajar de tres a cuatro baterías para echar a andar ese motorón. Así que, abusados, que estén trabajando las cuatro baterías. Pónganse trucha. Y es como les digo, pónganse abusados con esas baterías que estén en buen estado y los cables que no estén subiertos. Es una, ok. También chequen que estén bien apretadas las terminales. Acuérdense que no estén flojas, estén bien limpias. Bien importante que estén bien limpias las terminales las baterías. Ya sabemos mucho los choferes que hacen el pre-trip y miren que estén bien limpias y bien apretadas, ok. Y hay que seguir el cableado. Lo primero también que podrían hacer, si las baterías ya están en buen estado, que ustedes saben bien que todo está bien, los cables apretados, todo limpio. Se van a ir al interruptor, ese que corta la corriente, ese también falla, mi raza. Ese a veces no sirve y no manda la señal y entonces no, no, no va a prender el troque. Chequen que ese interruptor de corriente esté en buen estado, es el que apague y prenda. Pónganse trucha con ese porque en veces puede haber un cable flojo, una terminal quebrada, donde lo tengan ese, pónganse abusado que no haga nada mal allí. Que estén, no estén las terminales quebradas, que los cables estén bien conectados y que esté trabajando, que esté en buenas condiciones, que no esté quemado. Si no, pues cámbienlo. Y otras cosas también, hay que, una cosa muy principal que me pasa es el estar, el motor de arranque. Hay veces que se aflojan los tornillos, al que no lo crea, las tuercas que aprietan los cables del positivo y negativo. Si hace clic, clic, pónganse vosotros, aprieten esa tuerca con la llave tres cuartos, me imagino. O dieciocho, dependiendo del truco, ustedes aprieten esa tuerca donde van los cables positivos y cables negativos del motor de arranque. Si van a apretar el positivo, acuérdense que hay que desconectar las baterías en el lado negativo. Desconecten baterías porque es peligroso, les va a hacer un chispazo, así que pónganse trucha. Hay que desconectar las baterías si van a apretar el stare, ¿ok? Muy importante, para que no hagan contacto. Hay que apretar los cables del positivo y cables del negativo del motor de arranque. Bien importante. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, deja de acordarme. Sigan los cables de las baterías al stare, que no haya ningún cable suelto. También me ha tocado que los stare, en veces no está puesto un cable, está caído y eso afecta. Te deja tirado el truco, no prende. Porque hay un cable suelto, que no lo metieron bien o donde debería de ir. Pónganse abusados que los cables negativos estén en el lado negativo. Cables del positivo estén en el lado positivo. Es muy importante también eso, ¿ok? Aparte de que estén apretados, acuérdense que todos los cables estén en sus posiciones. Bueno, checar tierras en el chasis, chequen las tierras que están conectados a los cables negros, que estén bien apretadas. También es muy importante. Y otra cosa, mi compa, si no se me olvidó algo más. Oh, los fusibles, chequen fusibles, eso pasa mucho. Fusibles quemados, checar por qué están quemados. Los relays, sigan los cableados, que no hagan ningún problema de fusibles o relays también, ¿ok? Dependiendo del tipo de truque que traes. Y la pregunta que también me hizo mi compa del switch. Si el switch, el ignition switch donde prenden el truque, pónganse abusados. Ustedes le van a dar a la llave, tienen que hacer tres pasos. Clic, clic y luego encendido. Si ustedes le giran y se va así como que se da vuelta, el switch está malo. Pónganse truque. El switch también afecta mucho en ese tipo de clic, clic. Si no sirve el switch, cámbial. El switch no es muy caro. Hay que cambiar el switch. Lo que es el ignition switch de la llave. Hay que cambiarlo. Otra cosa muy importante también, atrás del switch, como ustedes saben, hay un conector. Cercióres desde que esté bien metido, a veces que no está bien conectado. Ese conector, chequen que esté bien metido, lo que son en las terminalitas. Que esté apretadito, que se mire encerradito, que no esté sucio, que no tenga corrosión, que no tenga agua. También eso afecta mucho, que no haga ningún cable suelto. Cercióres desde que esté bien puesta la conexión del ignition switch atrás, lo que es el switch, el conector. A ver, creo que no sé si me olvide algo. Si llego a acordarme de otra cosa, se la pongo en la descripción por no enfadarnos, mis amigos. Los consejos, pienso que hay más o menos, ojalá les sirva de algo, pues si no lo pueden encontrar el problema, pues lo van a tener que dar a llevarlo a un mecánico, a que lo chequen, o al dealer. Pero ojalá mis consejos les sirva de algo. Yo lo que estoy tratando de que ojalá alguien tuviera uno de estos problemitas que les estoy diciendo. Pónganse abusados y chequenlos. Y ojalá les sirva y que no lo tengan que llevar al mecánico, porque ya saben que cuesta mucho dinero. Y así que, ese es el consejo para todos los choferes y dueños de troque. Les agradezco mucho su apoyo. Y te pido, por favor, otra vez que te suscribas a mi canal y muchísimas gracias. Y también dejo un comentario y yo te voy a contestar. No te desesperes, en cuanto pueda yo te contesto de algún problema que tengas con tu troque. Yo te lo voy a dar una acotación de mis experiencias que ojalá te vayan a servir a ti, mi amigo. Muchísimas gracias y bendiciones. Agradezco mucho su apoyo a todos ustedes, donde quiera que estén, en cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho. Gracias.